Hay que formar gobierno y esto con la calculadora en mano, a priori diputada María Suc, no salen las cuentas, ¿no? Para el Partido Socialista que es un poco el encargo que tiene. Bueno, yo creo que este mes sabremos si no hay gobierno. Yo soy optimista y pienso que el meu partido también lo es. Nosotros sí que tenemos intención de formar gobierno. Ahora, el que se está barallando y veremos qué pasa y cuáles son las conclusiones que se traen de la reunión a tres, de quina es la fórmula que se legeix para conformar este gobierno. Yo creo que ahí está el que de la cuestión. Gobierno, habrá, pero veremos de quina manera. Evidentemente, los tiempos de las majories absolutes se han acabado y eso ya lo veremos a la comunidad valenciana y creo que nosotros hemos hecho un ejercicio de democracia valente, ¿no? Y creo que hemos afrontado un cambio o un panorama político que no era habitual. Lo hemos afrontado de la mejor manera posible. Ahora tenemos un gobierno estable, así la comunidad valenciana, y ahora en el Estado español tenemos que hacer el mismo. Tenemos que asimilar cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos y tenemos que intentar hacer un gobierno estable.